Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional, un programa que fundamentalmente busca hacer pedagogía de paz desde una perspectiva pluralista. Hoy vamos a dedicar nuestro programa al proceso de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional para tender a formalizar una mesa que apunte a la terminación del conflicto armado. Para abordar tan importante tema, hemos invitado a dos personas que conocen muy bien del tema y al profesor de nuestro Centro de Pensamiento, el profesor Carlos Medina, Marta Ruiz, comunicadora social de la Universidad de Antioquia, periodista de la revista Semana, consejera editorial, pero además también escritora, cada vez más en ese campo, y una persona que ha seguido mucho esta temática, a Francisco de Rú, ex-provincial de los jesuitas, doctor en economía, filósofo, sacerdote y alguien que también ha estado muy cerca a estos temas. Y nuestro profesor, Carlos Medina Gallego, doctor en historia, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y alguien que ha estudiado al ELN y a las FARC desde el punto de vista académico. Empezamos este programa viendo rápidamente una nota de contexto donde tratamos de resumir lo que ha sido la historia de esta insurgencia. La historia del ELN de los últimos 50 años atraviesa cuatro momentos distintos. 1. Luchas de liberación nacional y social y el impacto de la Revolución Cubana en la juventud. 2. El impacto de los movimientos revolucionarios centroamericanos, el cual posibilita la refundación de la organización en una concepción de poder popular y nuevo gobierno. 3. El derrumbe del socialismo real y crisis de las ideologías que afronta en el marco de una profunda ofensiva contra insurgente y paramilitar. 4. La confrontación a la globalización neoliberal en un mundo unipolar de bloques que se da en el marco del impulso de las economías extrativistas y el florecimiento de las democracias alternativas de América Latina. Entre otros temas que competen al cambio de la sociedad y el Estado, sus imaginarios y luchas, a lo largo de su existencia, han girado en torno a la defensa del medio ambiente, el conflicto minero energético, la participación de la sociedad civil, los cambios estructurales de la sociedad, la lucha por la democracia y la soberanía nacional. Ya vimos la nota de contexto y mi primera pregunta es ¿cuál es la importancia de un proceso de conversaciones para terminar el conflicto armado con el Ejército de Liberación Nacional? Marta. Pues yo creo que lo más importante es que Colombia está frente a la oportunidad realmente de ponerle fin al conflicto y si el ELN no hace parte de ese fin del conflicto estamos frente a un riesgo enorme de reproducir la violencia, de continuar y sobre todo de no poder hacer una paz en los territorios, sobre todo en los que hay presencia del ELN. Entonces creo que una paz sin el ELN es una paz incompleta, pero además existe el riesgo de que el ELN tenga la capacidad de reciclar esa violencia. Creo que el ELN de todas maneras hace presencia en territorios y representa un tipo, digamos, de conflictos del país como el minero, energético, que tienen que ser de alguna manera también puestos sobre la mesa. Entonces creo que esa es la importancia de que el ELN esté allí. Pacho, ¿qué mirada tienes sobre ese tema? A mí me parece inmensamente importante el inicio de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional porque es evidente, tal como dice Marta, salir realmente a la terminación del conflicto armado colombiano sin la presencia del ELN, a mi juicio, es completamente imposible. Pero además por las características del ELN, el ELN, tal como yo lo veo, es sobre todo una organización política de enorme incidencia en territorios del conflicto que tiene una estructura militar básica. Y es muy importante que estas discusiones políticas se entren a hacerse dentro del proceso de paz. A mí me preocupa, y en alguna forma lo comentábamos un día en Arauca recientemente ante un debate en torno a estas cosas de paz que ante las dudas que tenían los hombres del Ejército de Liberación Nacional entre quienes hay gente supremamente inteligente y que podía aportar inmensamente, ante esas dudas y ante posiciones que no arrancaban, yo les decía, pues a uno le da la preocupación de que finalmente van a quedar aquí luchando por la guerra, la extrema derecha y el Ejército de Liberación Nacional, lo cual es un asunto realmente dramático, cuando justamente el ELN sí que tiene que decir justamente para que lleguemos a una reconciliación y empecemos la construcción de la paz. Profesor Carlos, ¿cómo y cuándo se empezaron estos diálogos exploratorios entre el gobierno del presidente Santos y el ELN? Bueno, digamos que el ELN, primero el ELN lleva 25 años detrás de un proceso de paz, en unas circunstancias específicas en las cuales la interacción con el gobierno no ha podido consolidar, por una razón que me parece importante, y es que siempre ha sido un proceso residual frente a procesos más grandes, o bien los procesos que se han desarrollado con la FARC, o bien el proceso que durante la administración del presidente Uribe se hizo con los paramilitares. Digamos que han habido en los últimos tres años intentos de acercamiento con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero que solamente a partir de este año comenzaron a intensificarse y hacerse mucho más objetivos las conversaciones que el gobierno nacional a través de su equipo realiza con la delegación de paz del ELN, produciéndose un proceso que logró amarrar una agenda que se ha ido discutiendo para poderla colocar en una mesa pública, pero eso hace parte de las conversaciones de este año. Marta, tú como periodista has logrado, por ejemplo, conocer cuántas reuniones se han hecho entre el gobierno y el ELN. Sí, digamos, oficialmente entiendo que se empezaron estos acercamientos exploratorios en enero, febrero del año pasado, 2014. Llevan 17 rondas. Ha sido muy difícil, si ustedes recuerdan, las FARC y el gobierno, la fase exploratoria duró seis meses, y ellos tuvieron en la FARC exploratoria con las FARC jornadas muy largas para poder sacar la agenda hacia septiembre de hace tres años, pero en realidad esto ha sido muy difícil. Entiendo que ha habido momentos donde han caído en puntos muertos. Si no se ha roto la fase exploratoria es porque realmente hay un gran interés de las partes, diría yo, en que eso no se rompa, en que se llegue, pero ha sido muy difícil, sobre todo dos puntos de la agenda. Uno, que tiene que ver, obviamente, si el horizonte es la terminación del conflicto y si tiene que quedar en una agenda marco la palabra dejación de armas o algo que tenga que ver con el desarme. Y, obviamente, el tema de minero energético y el tema de doctrina militar fueron obstáculos. Entiendo que eso ya se ha ido superando. Digamos, yo creería que en los últimos dos meses se ha avanzado más que en todo el año. Este año fue un tiempo muy... Eso arroja, pues, la reportería del periodista. Fue un año muy difícil, de mucho estancamiento, de mucha falta de confianza, donde no se avanzó realmente mucho. Pero creo que en los dos últimos meses ha habido avances muy importantes. Pacho, ¿dónde empezaron o dónde se conoce que hayan empezado estos diálogos y en qué países normalmente se han desarrollado o con el apoyo de qué países? Pues, hasta donde yo sé, estos diálogos han estado oscilando entre Brasil y Ecuador. Y, quizás, con algunas reuniones en Venezuela también. Y, efectivamente, como dice Marta, el comienzo fue extraordinariamente difícil. Yo creo que requirió de las dos partes unos actos de fe muy profundos porque no se avanzaba absolutamente nada. Y pienso que donde se planteaba el problema, sobre todo, y es el... A mi juicio es el meollo del asunto, que se entienda que el proceso de paz que se hace para parar la guerra es distinto del proceso de paz que continúa inmediatamente y donde una especie de movilización nacional de largo tiempo, una especie de... Para utilizar la expresión del ELN, una especie de asamblea nacional o de... Gracias. Una especie de convención nacional se prolongue por años en la discusión de problemas estructurales muy profundos. Pero la primera discusión, obviamente, no es esa convención nacional, sino poner las bases que garanticen la tranquilidad para que, dejada la guerra, que es lo que el país pide entrañablemente, podamos entrar a construir un país nuevo. Profesor Carlos, ¿qué se sabe de cuál ha sido la relación de estas conversaciones del ELN y del propio ELN con las conversaciones de las FARC en La Habana? Bueno, considero que hay unos encuentros que se han realizado en La Habana entre el comandante general de las FARC, Timoleón Jiménez, Timoshenko, y el comandante Nicolás Rodríguez Bautista. Yo me imagino que en el desarrollo de estas conversaciones se intercambiaron opiniones sobre los avances del proceso de conversaciones con la FARC, que hoy entran en una etapa bastante avanzada, ya de decisiones muy profundas, y la forma en que se está asumiendo el proceso del ELN que todavía en ese momento en que se producen los encuentros no despegaba. Yo creo que el ELN quiere garantizarse una relación importante con las FARC en los temas de la paz, pero quiere también mantener su autonomía y su identidad en relación con su propia agenda, de tal manera que los dos procesos puedan coincidir, pero que cada uno tenga su propio sello de identidad. Marta, de ese tema, ¿qué se conoce? Pues mira, se conoce, creo que lo que Carlos dice es cierto, esa sensación que tiene el ELN a veces de ser tratado como un segundo, como un residual, o de que se tiene que sumar en algún momento, la idea de que se tenía que sumar a lo de las FARC es una idea que rechazan mucho los del ELN y creo que eso quedó claro en la reunión entre Timo León y Gavino en el sentido de que el ELN va a tener su ritmo, sobre todo el tema del ritmo, porque ustedes saben que en el tema de La Habana hay mucha presión por el tiempo, entonces lo que dice el ELN un poco es déjeme mi propio ritmo, déjeme construir el diálogo en los términos que yo necesito. yo creo, yo vine recientemente de La Habana y lo que sentí es que hay mucha, digamos, sí hay una preocupación de que en las FARC de que el ELN se quede por fuera, o sea, eso es una preocupación cierta, es una preocupación de los países garantes, entonces yo creo que hay mucha gente haciendo esfuerzos, yo creo que Venezuela ha hecho esfuerzos, yo creo que todos, Cuba ha hecho esfuerzos para que lo del ELN de alguna manera avance y veo una disposición también del ELN para, digamos, reconocer los esfuerzos que ha hecho la mesa de La Habana y no empezar de cero, digamos, recoger algo de lo que allí ya hay acordado. Pacho, ¿tú crees que incidió mucho en todo esto también el mejoramiento de las relaciones FAR-ELN al margen del proceso que se venían dando en el pasado, digámoslo así? Estoy convencido que sí, por supuesto, la confrontación armada que hubo entre las FAR-ELN sobre todo en la región de Arauca fue extraordinariamente dolorosa y dejó muchas heridas y grandes niveles de desconfianza, pero el esfuerzo hecho por parte de los dos grupos para superar lo que allí se vivió y poder caminar juntos, evidentemente con una metodología distinta por parte del ELN se ha ido consolidando. Yo creo, además creo que el ELN ha comprendido lo que los de la FAR-ELN llaman las indéresis, que está detrás de entrar a hacer un proceso de paz con el gobierno de Santos, aunque las razones por las cuales ellos buscan la paz no son las mismas razones que busca el presidente, eso es obvio, pero lo importante es que la guerra pare. Bueno, les agradecemos a los invitados la contribución a aclarar esta parte introductoria, luego de una breve pausa volveremos a explorar el tema de la agenda. regresamos a la paz en foco, hoy estamos grabando desde la hemeroteca nacional de la universidad nacional sobre las conversaciones con el ejército de liberación nacional y el gobierno del presidente Santos. Una pregunta para nuestra invitada Marta Ruiz, ¿qué se conoce de la ruta de construcción de la agenda en esas conversaciones exploratorias entre el gobierno y el ELN? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que el proceso del ELN es muy distinto al proceso con las FARC y la agenda yo creo que también tiene grandes diferencias. Yo lo que creo que ya hay un acuerdo claro entre el gobierno y el ELN es que va a ser un proceso muy participativo, va a ser un proceso donde la mayoría digamos de la discusión va a estar con las comunidades y va a ser con las comunidades que se van a discutir los temas grandes de la agenda, los temáticos. Hay una agenda que el propio Antonio García reveló en una entrevista con un diario argentino que habla de un punto de transformaciones sociales, yo creo que eso es todavía muy amplio, muy ambiguo, habrá que ver eso en concreto en una agenda ya de conversaciones formales en que se traduce, está el tema de participación, de democracia que creo que es un tema central y que tiene que ver y en algunas cosas se complementa con lo de La Habana y creo que el tema del fin del conflicto es el tema que ha tenido más problemáticas asimismo la gran diferencia ha estado en torno al tema de si discutir la agenda minero energética que ha sido como uno de los temas centrales del ELN a través de su historia y el tema de doctrina militar, lo de doctrina militar me parece muy importante tomarlo en cuenta porque para el ELN eso está vinculado a las garantías para poder terminar el conflicto creo que es un punto muy importante que incluso en La Habana aunque no está en la agenda es una preocupación en este momento es decir cómo se va a garantizar realmente la sobrevivencia por decirlo de alguna manera las garantías de existencia de la gente que deje las armas si no hay un cambio en la doctrina militar y esos han sido los puntos pero que yo sepa lo que hay tal vez aquí mis colegas me complementan pero creo que dos temas centrales ya pactados son lo de transformación es muy genérico lo de democracia y creo que el modelo de negociación que va a ser totalmente distinto porque va a ser en las regiones y va a ser con participación de la gente Pacho sobre ese tema qué mirada tienes tú de lo que conoces yo encuentro el análisis que hizo Marta me parece muy bien traído quisiera complementarlo solamente con una cosa para una guerrilla que en una buena parte tuvo una inspiración humanitaria y cristiana el problema de las víctimas se vuelve central tanto el problema de la puesta en evidencia de la victimización del país por la guerra como la puesta en evidencia de las formas como se va a reparar a las víctimas y se las va a incorporar con capacidad de decisión dentro del proceso y creo que en esto también el ELN ha estado marcando con decisión para que esto sea así de hecho la participación de las víctimas en el caso de La Habana creo que produjo un salto cualitativo muy hondo en el proceso mismo y el ELN se ve que quiere jugarlo de entrada Carlos para usted ¿cuáles son los elementos centrales que componen esa agenda de conversaciones entre gobierno y ELN? Bueno digamos que hay ahí cinco puntos que son los fundamentales conocidos primero el que tiene que ver con la participación de la sociedad civil en el proceso de paz el ELN es una organización societal es lo que podía denominarse un partido en armas es decir la base fundamental del ELN no son hombres armas sino movimiento social y presencia en territorio y eso me parece que demanda de la participación de la sociedad civil segundo el tema de la democracia yo creo que no hay un modelo de democracia hay unos modelos de democracia y el ELN quiere apostar a una discusión sobre la democracia que me parece muy importante las FARC lo hizo a través de la participación política pero el ELN quiere plantear su propio modelo de democracia tercero el problema de los cambios para la paz las transformaciones para la paz ese es el tema que uno no ve como muy claro porque cuáles serían las transformaciones para la paz serían transformaciones en el ámbito de la economía de lo social de lo político en el problema de la educación la salud la vivienda el trabajo es decir los derechos fundamentales serían los que se tocarían ahí habrá necesidad de esperar que se dé a conocer públicamente la agenda y eso el otro tema del tema de víctimas que ya Pacho ha hablado sobre él que es fundamental el ELN asume una postura siempre de pedirle perdón a las víctimas en ese espíritu cristiano que tienen y el último tema como Marta lo señalaba que es el más complicado de todos que amarró la agenda en la fase exploratoria durante mucho tiempo que era el de la terminación del conflicto y la dejación de armas allí la discusión yo creo que tuvo muy profundas tensiones y solamente llegaron a un acuerdo yo creo que después de que los ambientes fueron mejorando con la llegada de algunos nuevos miembros a la comisión del gobierno bueno hablar de este proceso en ciernes entre el gobierno y el ELN necesariamente nos remite a mirar los intentos previos que ha hecho el ELN con otros gobiernos como lo mencionaba antes el profesor Carlos por lo tanto queremos invitarlos a que veamos un BTR que resume un poco ese esfuerzo desde 1990 el ELN viene buscando una salida al conflicto armado en el gobierno de Ernesto Sanper Pizano el ELN le presenta al país una propuesta urgente para Colombia donde señalan que la nación reclama el concurso de todos los colombianos para buscarle una salida real y de fondo a sus problemas estructurales desde entonces impulsa la propuesta de convención nacional durante la administración Sanper el ELN desarrolla la idea de un mandato nacional por la paz para exigirle al estado que no involucre a la población civil en el conflicto cese la violación de los derechos humanos y se respete el derecho internacional humanitario durante el mandato del presidente Andrés Pastrana Arango se realiza una reunión que busca impulsar un proceso de conversaciones y reglamentar y dar operatividad a la figura de la convención nacional durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez delegados del gobierno nacional y del ELN se reunieron en la ciudad de la Habana sin embargo al finalizar la primera semana de conversaciones en la octava ronda los diálogos quedaron en un punto muerto en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tanto el ELN como el gobierno nacional han hecho explícita su voluntad para adelantar un proceso de conversaciones de paz el ELN insiste en la necesidad de que el proceso de conversaciones de paz asuma la discusión de los problemas estructurales que dieron origen al conflicto como hemos visto los anteriores procesos que se intentaron con el ELN terminaron frustrados por distintas razones por eso la pregunta que le hago a los invitados de hoy en La Paz en Foco empezando por Marta es ¿cuáles podrían ser los riesgos para que este intento que empieza en 2015 sea exitoso? a ver yo lo que creo es que en intentos anteriores de negociación o de llegar a un acuerdo por lo menos a una agenda hubo muchas frustraciones incluso hubo momentos en donde se llegó muy lejos como en el caso creo que fue con el gobierno de Uribe y con Luis Carlos Restrepo se llegó a un punto muy avanzado incluso de diseñar toda una metodología y yo creo que hay mucha desconfianza o sea yo creo que el elemento central que se convierte en obstáculo hoy es que el ELN tiene mucha desconfianza porque justamente esas frustraciones del pasado han sido digamos nunca se aclaró muy bien porque se frustró ese intento de paz con Uribe en el caso de Uribe con Pastrana también y creo que hay un sentimiento de que siempre te van a traicionar creo que esa construcción de confianza es clave en este momento y veo que es donde está el obstáculo mayor en este momento para usted Pacho ¿cuáles podrían ser esos obstáculos además del tema de confianza que señala Marta? a mí me parece muy importante conseguir una unión de la totalidad de la gente del ELN en este proceso y un verdadero entusiasmo por el proceso de paz y una actitud protagónica de parte de los integrantes de la organización porque la impresión que tengo es que el debate interno ha sido muy profundo y que corresponde a realidades objetivas para que esto haya sido tan duro esa sería una primera cosa que yo veo que desde el lado del ELN habría que ver que ellos lo cuidan muchísimo la unión entre todos ellos para avanzar en esto entre otras porque la organización del ELN es muy distinta de la FARC el ELN está lejos de ser una institución vertical de tipo militar y juega mucho más a la participación con autonomía de los distintos comandantes dentro de un respeto fundamental de las ideas básicas eso me parece clave la otra cosa que me parece clave es la incorporación de la participación de la sociedad civil que está lejos de ser fácil pero que creo por ejemplo que el proceso que se está haciendo todo este semestre con las asambleas que ha promovido la unión sindical obrera y el ministerio de trabajo y la universidad nacional van a contribuir seriamente a que haya una sensibilidad de las bases en el proceso Profe Carlos para usted un punto que yo suscribo es lo que acaba de decir Pacho de la necesidad de una decisión única y total de todas las unidades guerrilleras del ELN debe ser una decisión de organización y no de una parte de la organización porque eso generaría problemas y yo creo que eso fue lo que fue generando que se prolongara el proceso preliminar pero el segundo elemento que me parece muy importante es que el gobierno tiene que desescalar las hostilidades contra el movimiento social es decir si el ELN es una organización fundamentalmente social que tiene influencia en el sector campesino en el sector indígena en el sector afro en los sectores populares las acciones que se emprenden contra lo que va a ser el posconflicto en términos de conflictividad social no le mandan un buen mensaje al ELN y generan grandes desconfianzas negociar en medio del conflicto como se ha dado en estos procesos no deja de ser un inconveniente pero tomar la decisión de sacar por encima de todas las adversidades es el proceso de paso adelante es tal vez el mayor compromiso y la mayor responsabilidad que tienen las partes bueno muchas gracias por los aportes de nuestros invitados vamos a seguir conversando sobre este proceso de diálogo para terminar el conflicto entre el gobierno y el ELN después de una breve pausa bueno estamos de vuelta en la Paz en Foco hoy desde la Hemeroteca Nacional de la Universidad Nacional y vamos en esta parte a mirar un poco como la configuración de lo que podríamos llamar la política Elena le miraría este proceso de diálogos en eso empezaría con una primera pregunta para Marta Ruiz ¿cuál es el problema peso que tú crees que lo minero energético tiene en la política de los helenos? sí no yo creo que es muchísimo muchísimo porque si uno mira dónde está el ELN y dónde ha estado históricamente uno puede hacer completamente una ruta alrededor del tema del petróleo por ejemplo del tema de la minería yo creo que las zonas de oro han sido zonas históricamente de mucha influencia del ELN entonces yo creo que ese tema está en el centro y en el corazón si ustedes recuerdan en los años 80 90 el ELN tuvo no sé todo el eje de su actuación era alrededor del tema del petróleo contra las multinacionales digamos es una política muy ha sido una política muy en contra digamos de la presencia de multinacionales y en realidad yo creo que eso es muy importante y que choca muy de frente con los planes del gobierno recuerden que el gobierno de Santos ha sido un gobierno que ha centrado en lo minero y en lo petrolero en la famosa locomotora minera todas las esperanzas económicas del país entonces yo creo que eso es un nudo muy importante porque para para el gobierno es súper importante la inversión extranjera este país está concesionado todo en términos de minería y yo creo que eso es un punto donde para para el gobierno tocar el tema minero energético es tocar el corazón de su economía creo que eso es eso es el punto crítico Pacho ¿cómo ve este tema? Pues la impresión que yo tengo y que uno encuentra dijésemos en en las conversaciones a niveles a niveles sencillos es que la posición del ELN frente al lo minero energético ha evolucionado no es una no es una posición radical que sería no petróleo no minería no inversión internacional aquí pero pues mantiene obviamente quizás dos o tres ejes que le son absolutamente importantes en primer lugar la protección del medio ambiente dada la especial característica de Colombia por su riqueza en biodiversidad en segundo lugar garantizar que las comunidades participen que no se tomen decisiones desde Bogotá sobre el subsuelo sino que la participación de las comunidades sea vinculante en el tema y sea seria una cosa que por supuesto toca la constitución nacional pero que para ellos es seria y por otra parte la garantía de que la renta petrolera o la renta minera realmente se vaya en serio a elevar el valor en las regiones o la calidad de la vida de los pobladores Carlos ¿cuál cree usted que son las posibilidades reales de participación de la sociedad civil en este proceso de conversaciones con el ELN? ¿cuáles los obstáculos? yo creo que que ha habido una experiencia acumulada en el actual proceso con FARC sobre las formas de la participación de la sociedad civil que van a conducir al ELN a que tome en consideración la participación sobre los territorios de la guerra yo creo que esa de los territorios de paz y la construcción de una paz territorial va a ser fundamental en la participación de la sociedad civil que está en los lugares donde el ELN tiene influencia yo creo que también van a tocarse mucho los problemas regionales porque las discusiones que hay en la agenda de La Habana están muy en el orden de lo nacional y el ELN quiere más territorializar el desarrollo de las conversaciones y eso me parece que es importante es importante también señalar que hay unas agendas en curso que ha venido acompañando el ELN la agenda energética la agenda ambiental la agenda agraria y esos temas pesan sobre lo que podrían ser las transformaciones para la paz en términos de los territorios yo creo que el ELN puede hacer aportes significativos desde su proceso a las transformaciones de las realidades territoriales en una incursión que hagan las poblaciones para definir las propias agendas de construcción de paz sobre esos territorios de guerra bueno yo quisiera ahora hacerle una pregunta a nuestros tres invitados que creo que es de la mayor importancia ¿cuál es la oportunidad social y política que tiene el ELN hacia el futuro si se llega exitosamente a terminar este proceso de conversaciones con el gobierno? pues yo creo que tal como se ha dicho acá el ELN tiene arraigo en muchas regiones realmente es un movimiento con base social más que base militar y creo que transformar eso en una en una en un movimiento político ya fuera de la guerra creo que es es algo incluso necesario para el país creo que son voces absolutamente marginales en el debate que necesita tener una exposición pública yo creo que si se llega a un acuerdo de terminación del conflicto con el ELN existe el ELN mismo ya como movimiento político y sus bases podrían aportar muchísimo al debate del país en las materias donde donde el ELN tiene fortaleza digamos o han sido sus ejes de lucha siempre entonces yo creo que ahí es algo que debían reflexionar digamos los miembros del ELN regiones como Arauca donde su influencia realmente es grande es histórica donde podrían realmente ayudar a transformar esas regiones en términos de propuestas y de concertación hacia un modelo distinto más justo Pacho yo estoy convencido que el movimiento social del país está esperando la llegada del ELN los indígenas han sido muy claros en que no quieren desarrollos militares creo que la cumbre agraria se transformaría cualitativamente si no hay guerra si no hay una confrontación armada con el ELN y la participación de los análisis puede hacerse en la serenidad de que no se va a pasar a amenazas y a señalamientos de las gentes y creo que igualmente conflictos profundos del país como lo que acontece en este momento en el Catatumbo o lo que está pasando en el Chocó o lo que está pasando en Nariño con un ELN participando políticamente sin armas tendrían transformaciones cualitativas estoy convencido de eso y por eso por eso tenemos toda esta esperanza entre otros porque nosotros hemos visto morir en los últimos 20 años desde 1989 hasta ahora alrededor de unos 5 mil líderes Hernando Maña Mendoza hombres como por supuesto Carlos Pizarro Jaramillo pero muchos líderes que sin estar vinculados con la guerra fueron asesinados hombres de extraordinaria calidad mujeres de extraordinaria calidad porque los conectaban con una guerra en la cual ellos no estaban participando y ese liderazgo entrar a coger mucha fuerza en el país y estar enriquecido por el liderazgo que traiga el ELN Carlos yo pienso que el ELN tiene tres elementos constitutivos de su patrimonio político muy importante primero la figura de Camilo Torres Restrepo yo creo que hay que recuperar la imagen y la figura de Camilo Torres Restrepo proyectada en la lucha social y la lucha política es que Camilo Torres Restrepo no estuvo sino cinco meses en el ELN y todo su tiempo haciendo política movimiento social y proyección segundo el concepto del Frente Unido del pueblo yo creo que se requiere que converjan todas las fuerzas sociales y políticas en un gran frente social y político que se pueda convertir en alternativa de poder democrático en el país y tercero me parece que el concepto del poder popular del ELN cuando se plantearon en el segundo congreso poder popular y nuevo gobierno hicieron experiencias democráticas consultas sobre elección de funcionarios públicos a la alcaldía que han ido construyendo a lo largo del tiempo y que podría ser en términos de la construcción del protagonismo de la sociedad civil sobre los territorios un componente esencial es decir nadie les está pidiendo que renuncien a los imaginarios políticos sino que normalicen sus imaginarios políticos en la institucionalidad democrática y se jueguen en términos de las reglas de juego que tiene el régimen democrático e institucional sin duda hay una pregunta que yo creo que muchos colombianos se pueden estar planteando que mecanismos de articulación se podrían pensar entre una mesa de conversaciones con el ELN y la mesa de conversaciones con las FARC que está en La Habana porque hay puntos de agenda que coinciden Marta yo creo que eso va a ser muy complejo y creo que va a requerir un esfuerzo yo no sé quién lo deba hacer no lo tengo claro pero creo que va a ser complejo porque si uno mira los tiempos y si uno es optimista con el proceso de La Habana uno diría que si se instala una mesa con el ELN este proceso de consulta con comunidades puede ser muy simultáneo a un proceso ya muy determinación de la agenda en La Habana y eso puede dilatar los tiempos es decir yo no vería factible que se empiece una discusión con las comunidades en los territorios donde está el ELN sin las FARC o sea creo que ahí van a tener que confluir y no solo en la mesa de La Habana creo que en lo territorial eso y a mí me preocupa porque yo veo que entre bases sociales de FARC y ELN hay muchas tensiones en este momento hay en regiones donde hay muchas tensiones entre bases sociales de FARC y ELN entonces creo que un primer escenario de esa confluencia va a ser lo territorial y que eso va a requerir un gran digamos esfuerzo de digamos de monitoreo de intermediación seguramente la comunidad internacional cumplirá un papel y el Estado yo creo que también tiene que cumplirlo los facilitadores pero en La Habana lo veo menos complejo creo que es mucho es mucho más fácil que en La Habana se logren armonizar las agendas armonizar las agendas porque creo que el ELN mucho de lo que ya ha pactado en La Habana puede asumirlo como parte de las transformaciones que aspiran pero los tiempos no dan o sea a mí me preocupa que el factor tiempo no da no me da en la cabeza a mí como sería Pacho pues yo creo que efectivamente las dificultades son reales en el caso de la cumbre agraria uno ve las tensiones que se han presentado a propósito de las tierras zonas de reserva campesina espacios territoriales populares de producción de alimentos exigencias por parte de los indígenas y por parte de las comunidades afro que tienen derechos constitucionales pero me ha sorprendido la voluntad realmente seria que haya en la misma cumbre agraria entre ellos para acordar que esas contradicciones se superen y creo que si se para la guerra se quitan restricciones que hacen muy difícil el empalme y se haría mucho más fácil poder avanzar en acuerdos Carlos ¿cómo ves ese...? yo primero pienso que el tiempo no puede ser visto de manera lineal y con las mismas características del proceso de las FARC el ELN avanzará con su propia lógica y en términos de las necesidades y urgencias que los procesos de paz tengan yo también comparto de que muchos de los elementos de la agenda del ELN pues ya tienen un camino recorrido en las cosas que ha avanzado la FARC incluso que el ELN ha dicho que hay cosas muy importantes acordado en la agenda de las FARC a mí me parece que hay unos elementos que deben hacer coincidir los procesos es decir no se pueden hacer dos mecanismos de refrendación de acuerdos creo que en un único mecanismo de refrendación de acuerdos no se le puede hacer una asamblea nacional constituyente al ELN y otra asamblea nacional constituyente a las FARC ni puede haber una constitución para el ELN y otra constitución para la FARC o lo que se resuelva en términos de refrendación yo creo que en la refrendación tiene que convocarse para que la paz sea una estable y dudadera es eso el otro elemento que me parece importante es la necesidad de avanzar en el camino de la unidad del movimiento social si se acaba la separación entre la FARC y el ELN y en las poblaciones y sectores que tienen influencia seguramente la convocatoria que se viene construyendo es una propuesta de unidad de todos los movimientos sociales yo quisiera señalar esto a mí me parece que a veces hay unos riesgos cuando se señala que la marcha patriótica es de las FARC y que el congreso de los pueblos es del ELN con influencias no, eso no es así yo creo que en ese sentido hay que garantizar la autonomía la construcción de estas organizaciones como organizaciones sociales y políticas que tienen sus propios itinerarios y que pueden ellos tener influencia pero que la autonomía depende de este tipo de organizaciones pero ese movimiento entre unión de unión en el movimiento social y en el movimiento político es parte de las preocupaciones de la izquierda de los movimientos democráticos que seguramente va a avanzar en el camino la pregunta es ¿a dónde van a llegar políticamente las FARC y el ELN para constituirse en institucionalidad política en el país? una última pregunta que quiero me respondan muy brevemente los tres ¿qué tanto creen ustedes que ha cambiado la propuesta del ELN de convención nacional de fines de los 90 a lo que hoy esté concibiendo como convención o participación? pues yo lo que creo es que a fines de los 90 ellos no tenían muy claro eso cómo era ni para qué era y creo que ahora el escenario los lleva a concretar eso y si eso es en el horizonte o en función de un proceso de paz eso coge cuerpo y coge carne porque se vuelve algo concreto con un objetivo concreto creo que esa es la gran diferencia estoy de acuerdo con lo que dice Marta y creo que el ELN tiene liderazgos populares o más exactamente no son del ELN pero hay hay liderazgos populares serios que que en alguna forma yo diría que que participan de una cultura política que inspiró por ejemplo Camilo Torres y que y que podrían jugar un papel que existen que están dados que no hay que buscarlos y que podrían entrar inmediatamente a participar en un escenario de convención nacional Carlos muy breve yo no sé si la convención nacional va a ser una propuesta en el proceso del ELN lo que creo que si se define es la participación de la sociedad civil cómo van a participar y en qué tipo de eventos se van a construir esas agendas creo que serían lo que darían a la convención nacional una especie de forma proceso de forma proceso más que de evento que confluyen distintos sectores bueno se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a nuestros invitados por ayudarnos a comprender la importancia de este proceso con el ELN los esperamos en una próxima emisión de La Paz en Foco el programa que pretende ayudar a comprender la importancia de la terminación del conflicto armado y de la construcción de paz hasta la próxima oportunidad de la ciudad Gracias por ver el video